Omoa es un paraíso turístico que se destaca por su comida, gastronomía que le hace regresar sí o sí a este bello municipio. Y entre los negocios que se aprovechan del hambre de los comensales, se encuentra un microempresario que con la venta de ceviche preñador, busca cubrir sus necesidades y la de su familia. Ahorita Gustavo lo que emprendió fue un ceviche de caracol, como pueden ver aquí tengo, me pidieron 50 ceviches, gracias a Dios ya los saqué, gracias a la gente por el apoyo, pues el ceviche está cómodo, tiene un valor de 130 lempiras, lleva su galleta, su cuchara y se le manda a donde usted lo pida. Además de apoyar a la economía del sector. Es correcto porque al que le compré el caracol, le ganó, le compré la verdura de un tuñito, ganó, le compré las etiquetas a Chema, ganó, le compré a Pedro Salinas, alguien que me apoya bastante, le compré a otras cosas como la salsa, eso. Y también a mi hermana que me ayudó, pues también, o sea, ella me apreció ayudarme, pero yo lo voy a pagar y todos ganamos, pues el muchacho que me va a ayudar a repartir va a ganar también, todos ganamos. Los mariscos son popularmente mencionados como comida afrodisiac y en esta ocasión el comerciante aseguró que el producto funciona y él lo garantiza, de lo contrario, él mismo devuelve el dinero. Así este producto es bueno, mira, te voy a poner un ejemplo, voy a venir, conseguí una cipota, te vas a pegar un hotel, le da un ceviche a ella, una voz, vas a funcionar y mira, si no la embarazas, pero no la puedes embarazar, pero esa mujer te busca mañana y si no te busca yo te vuelvo al pisto. Florencia Rodríguez apoya al popular Pili Riera con la venta del producto y asegura que es un marisco preparado de muy buena calidad. Y es un excelente producto que es elaborado aquí en Omoa, es un orgullo para Omoa y también estar apoyando a Pili, como nuestro amigo que es, pues nosotros lo apoyamos también, estamos dándole la manito, verdad, para que él continúe con su negocio, porque es algo que no cualquier joven lo hace, hoy la mayoría de los jóvenes están, pero por la droga, por los vicios y por lo menos él ha emprendido un buen camino que es el negocio, verdad. El microemprendedor compartió sus números de teléfono con toda la ciudadanía y espera que le llamen y le hagan sus pedidos, además también lo pueden encontrar en redes sociales como Ceviches Pili. Bueno, mi número de teléfono, más de 10 gente lo tiene, pero igual es 9637 1121, esto lo voy a estar haciendo todos los jueves, vamos a variar de caracol, de camarón, así, pero si ustedes ocupan, alguien me llama por 5 o 10 ceviches, solo tienen que llamarme y yo se los preparo y se los mando a dejar. Riera aseguró que su producto mantiene calidad y está a un precio muy competitivo, permitiendo estar por debajo del precio promedio al que se comercializa en la zona. Bueno, ahorita está cómodo y van a probar el sabor, la verdad, y no se van a arrepentir y sigue más cómodo, la verdad, porque en un restaurante cuesta 320, 280, 300 y no es fácil y aquí con 260 te comes dos. El otro jueves de regreso creo que va a ser Ceviche de Caracol, B, perdón, de camarón, y siempre lo publico con tiempo en mi WhatsApp y mi red en Facebook y como Pili Riera aparezco. Y cualquier cosa pues pueden hacerlo con tiempo, igual si alguien ocupa de 5 o 10 ceviches para arriba, solo me hablan y yo se los mando. A este tipo de emprendedores hay que apoyarlos, son parte fundamental de la economía y permiten el movimiento del circulante, además dinamizan la economía de nuestras comunidades. Y con el apoyo en cámaras de Marsbet Orellana, les informó Gustavo López.